Hola amigos, les saluda Patti en este maravilloso día. El día de hoy vamos a conocer el East River Park que se encuentra ubicado en el Lower East Side de Manhattan y al fondo podemos apreciar el Williamsburg Bridge en donde pasa el tren J, el tren M y el tren Z. Y vamos a dar inicio con nuestro video del día de hoy. Quiero que observen esta maravillosa vista. Desde aquí, de este lado, podemos apreciar una cancha de béisbol y aquí vienen muchas personas a correr. Este parque tiene un área de 57 acres y vamos a caminar por todo este malecón. Ustedes saben que su amiga Patti solo los trae a conocer cosas divinas. ¡Qué hermosura de parque! Les quiero comentar que yo me vine en el tren F y me quedé en la segunda avenida y vine caminando, subiendo hasta llegar hasta acá y me pareció un área muy tranquila, el Lower East Side de Manhattan. Muchas personas, supermercados, mucha gente bien. Edificios de NYCHA también vi, limpios por cierto. Y ahí ya estamos viendo una avioneta. Estoy enamorada de este malecón porque así le llamamos, todo esto es el malecón. Y acá vamos, los voy a llevar a conocer el feel de una cancha de fútbol donde en estos momentos están jugando los niños. A su vez, también pueden venir a correr y ahí se encuentra el feel de la cancha de soccer o fútbol. Hoy día está sumamente caliente. Me estoy quemando. Pero bueno, así toca para venirles a grabar estos videos para ustedes. Con mucho amor lo que está pasando en estos momentos ahí. Si tienes tu mascota, la puedes traer. Así como el señor está ahí con su perrito. Espero que les haya gustado el perrito que estaba lindo. También puedes venir a andar en bicicleta aquí. Te rentas una city bike y te vienes a dar pedales. Allá vemos un corredor, está practicando. ¿Y cómo corre? ¡Qué veloz! Así que esta es otra opción que les estoy dejando aquí a ustedes para cuando vengan de visita, si desean tomar unas fotos, aquí lo pueden hacer. Y allá va una avioneta. Así que amigos, nuevamente, si desean tomarse una foto, este es el lugar preciso para esa foto de envidia para que ustedes pongan en sus redes sociales. Ustedes saben que yo ando por todo Nueva York grabando. Pero este parque, se los recomiendo que lo visiten. Es muy relajante venir hasta acá. Y si te gusta pescar, también puedes venir a pescar aquí, así como lo está haciendo el señor que estamos viendo. Y otra vez vemos la avioneta volando en esta época de verano. Es cuando aquí se aprovecha a correr, a quemar grasa y a bajar de peso. Allá a lo lejos podemos ver el ferry de New York, que tiene un costo de 4 dólares y los lleva a pasear por toda la isla. Ay amigos, está calientísimo porque el día de hoy estamos sobre los 3 grados. Siento como que estoy en un sauna, por eso vine de tarde a hacerles este video. Y mi compañero también está que quiere correr. Así que vamos a ver qué más encontramos aquí. Ah, pero ese es otro helicóptero que vemos allá arriba. No es el mismo que hemos estado viendo siempre. Aquí encontramos los baños, que es muy importante que los localicen cuando vienen ustedes a un parque. Y este es el playground de los niños. Y bueno amigos, me despido desde aquí, desde el East River Park hasta un próximo video. Y antes de irme, no se olviden de suscribirse a mi canal y tocar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un video. Desde Nueva York, su amiga Patty. Los quiero mucho, los veo en el tren. Adiós. Que buen tren, nos vamos a casita. Felices y contentos en este nuevo día de travesías con Patty. Adiós.